Amigos, acá estamos en Cotocoyao Voy a retirar un CPU Gamer Que me lo están armando Así que vamos a ver que novedades tiene este equipo Y también al crack que lo armó Así que bienvenidos Vamos a ver el día de hoy Solo dedicado a este equipo Gamer Aquí estamos en la casa de Cristian Pues vamos a probar un CPU Gamer Una bestia que es acá Vamos a ver como lo armó Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas nada más Y acá están también otros amigos que están esperando aquí Pues también me imagino, ¿no? El disco duro es un disco de 1TB Está en muy buen estado Yo te aseguro que todos los juegos del Play 4 te colombian En ese preciso momento Está Cristian probando un equipo Para un cliente Pues ya vamos a ver acá Acá tenemos a nuestra máquina Que está pues encartonada y lista Pues para Para pues probarla ahorita En ese momento y también Este Vamos a ver las especificaciones Que tiene, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer El unboxing Ahí está Ahí sale Ahí sale Es el monstruo, ¿eh? Generalmente, ¿cuánto te demoras en armar un equipo así como ese? En armar una hora Ya Completito No, pues ya con un sistema operativo O sea, eso es O sea, total Entonces, su totalidad, digamos Cinco horas Cinco horas, ¿no? Exacto Dependiendo de todos Ah, ya Depende de qué programas quieras Claro Aquí está amigos El monstruo Este es un Intel Core i7 De séptima generación Es De ver más Ahí lo vamos a ver más de cerca En la parte de acá adentro Correcto, ¿no? Ahí tiene esta Esta es la tarjeta de video, ¿no? Exactamente Esta es una GTX 1070 De 8 GB GTX Estas son El sistema ahora sí Se sincroniza los colores Mediante el modelo Eso es lo que vamos a ver Ya posteriormente Exactamente Este Tiene 16 GB en RAM Este es expandible a 64 GB Ah, 64 Tú tienes 16 Y tienes 3 deslots Más de 16 GB Que puedes Poderlos Colocar Pero con 16 yo creo que es basta, ¿verdad? Sí Suficiente Suficiente Porque ya es un monstruo Y así le hacemos ya mucho Este ¿Qué les iba a decir, amigos? Miren Y esta parte quiero que vean muy bien Porque Yo he visto CPUs gamers Que Que es una sola enredadera Pero acá Christian es muy ordenado No veo tanto cable Tampoco que esté suelto En realidad veo algo sencillo Así como Lo práctico Lo que debes poner No tanta enredadera de cables Que eso también te Te frustra Cuando tú Desarmas, ¿no? Y lo ves Acá lo vemos que está pues Lo vas O sea Súper ordenado, ¿eh? Súper corto Súper cercano Con lo que debe tener Acá arriba también tiene Otro ventilador Total son Uno Dos Y ese es el Codel Big Axtrix Que ese es el que Enfría Al sistema operativo No más al Al equipo, ¿no? Sino al sistema operativo Que ese es Este que está aquí Es un Intel Como había explicado Este es un Refriante de agua Un 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 Colet Súper bien Acá está la tarjeta Asus Axtrix Wow Este es de 8 GB de RAM O sea Es una potente Y aquí como dice 16 RAM Se puede expandir Hasta 64 si se quisiera Pero imagínense Para qué necesitamos Tanta memoria De RAM Si ahí tienes Con 16 Súper bien Bueno Eso ya nos va a explicar El Christian Más o menos Este es un i5 de tercera Este es un i5 de tercera Ah, ya Y la tarjeta Esta es una GTX 1050 De 3 GB En RAM ¿Cuánto tiene este? Este tiene Es entrecortada Sirve para juegos Son Son computadores Que saco Entre gama media Y baja Para poder jugar Específicamente Por Nike Tranquilamente Un gamer Puede jugar Tranquilamente Con este equipo ¿Verdad? Si Ahí vas a ver Los DFS que le dan Este juego Por lo general Si es un poquito Pesado Lo he visto ¿No? En otros equipos Que no tenga Digamos 8 en RAM Digamos Lo he jugado En 4 en RAM Y de verdad Que es bien pesado Se queda como así Como Eso es por la RAM ¿No? Y también la tarjeta De video Tiene que ver Mucho Aquí estamos viendo Si está cargando El juego ¿Cuál es este? Este es el Fortnite El Fortnite Justamente el que le estaba Diciendo amigos Miren Vamos a ver Tú ves Ahí puedes utilizarle Si ves que está Todo en gamal Tú ves definición Entonces Yo Te va a subir Los DFS Si tu monitor Es de menos calidad Estamos con Pues Uno de los clientes De FreeSAM Pues Está probando Su equipo Como pueden ver Ahí está Corriendo Super bien El juego Uno de los juegos También que Más solicitados En el mundo gamer ¿No? Así que pues Ahí pueden ver Que está corriendo Super bien A personas que diseñan Les sirve mucho ¿Por qué? Porque tienen una tarjeta Dedicada Sin pronunciar Más rápidamente Lo que no hace El motor normal Cualquier pantalla Le va a funcionar En estas de aquí Solo son VGA Usted tiene que comprarse De ley una vector Porque esta tarjeta gráfica Ya no tiene VGA Las tarjetas gráficas Más de gama media alta No tienen VGA Aquí están las entradas En los conectores Que podemos ver ¿No? HDMI Claro Viene consultado Ya aquí toca poner Un adaptador Para esta entrada De aquí Que no Que no tiene Los computadores normales Ahora sí Vamos a probar Este Ya Esta tiene una fuente De poder VGA 80 plus De 600 watts Ah ya Miren ahí como está ¿No? Eso te garantiza De que la tarjeta O los componentes Que tú vayas a utilizar Tanto los LED Van a funcionar Correctamente Ah ya Perfecto Es el que controla eso ¿No? Claro Esta es la fuente Que da La que te permite Al mencionar Todos los Como estos Ok ya Ahí comenzó a arrancar ¿No? Vamos a ver Después aquí como sale Pero Ahí ustedes pueden darse cuentos Ahí está ya la tarjeta Se la puede ver ahí Esta tarjeta de video Te permite sacar Cuatro salidas más Ah ya Ya depende de Igual si tienes más monitores Ya depende de ti O sea puedes digamos Ponerle otro monitor así Digamos Exacto Puedes ponerle cuatro monitores Cuatro monitores Y te va a correr a la misma fluidez en cualquier lado Ya Oh ya Específicamente aquí hay un programa para medir los FPS ¿Cuál es ese programa? Que todo está sincronizado Los colores Ya Le puedes poner Eh Un solo color Ah y tú le cambias aquí Exactamente Para eso sirve la Este es de un tipo de estrella fugaz O cometa Tiene varios defectos Ya Ahí está en el amarillito Ese me encantó Ya Ahí se deja Entonces aquí puedes hacerle cromático Ya es de ir utilizando el software Que viene en Aura Sim Ah ya Y ese es el programa ¿Cuál abriste aquí? El Aura Sim Este no Exactamente Este de aquí El Aura Sim Entonces Si tú compras teclados y mouse Vas a seguir pudiendo sincronizar el Aura Hay un pad que es algo así para el S ¿También se sincroniza con ese o esa parte de eso? Eh Verás Si es que es Asus Es el de colores Si es que es Asus Y dice Aura Sim Ah si sincroniza también Entonces aquí a lo que te salga Como aquí está Motherboard, VGA y Memoria RAM Mmm ya Este case Es un Asgard de Game Max Igual es con los ventiladores sincronizados Como tú ves Dale el destello fugaz Si, si Ponele diferentes colores Ya es utilización del software ¿No? Ya Bien Eso es lo que sincroniza la Aura Sim Ya Ya Entonces tú me decías Las características Es de un i7 7700 De 3.6 GHz 16 GB de NDRAN Sistema operativo Windows 10 La tarjeta de video Es la que te indicaba GTX 1070 Si ahí está GTX 1070 La 1070 es de 8 GB Ah ya El sólido ¿Dónde se le ve aquí? El disco sólido Tiene Tiene A ver Tiene un disco de 2 TB Y uno de 1 TB O sea 3 TB Y este disco Es el disco sólido Ah ya Disco local Ahí no hay O sea Como gamer Te sientes poderoso Hermano Te sientes Wow Wow Super bien O sea Corre Si Si tú tienes Un televisor En HDR Te va a correr Super mejor Super bien ¿No? En HDR Ah ya Ya Super bien O sea ¿No? Si Si ves texturas Todo Ahí te das cuenta La claridad De imagen Si mira Son detalles Super bien Me encantó Bien hermanito Bien bien Así que pues Eso es amigos Ya está armado El CPU Gamer Pues para disfrutar Ahora si los juegos En nuestro canal De Juega Luisito Y por supuesto Vamos a hacer buenas Cosas interesantes Ya se van a ver Vamos a ver Cómo lo armamos Ya en la casa Y cómo pues Hacemos la primera Transmisión Esta misma Tarde Así que Pilas ahí ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué pasa muchachada? ¿Cómo están? Aquí está señores Lo que yo Les había dicho Lo que estábamos viendo Con Cristian Y hoy día Vamos a Hacer un pequeño Unboxing De lo que es Este CPU Gamer De gama alta Así que los invito Pues a que me acompañen A ver Que hay aquí adentro ¡Vamos chicos! ¡Qué emoción! Ok 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 Colegas Este niño Se va a poner En esta parte Vamos a hacer Un poquito por allá Voy a ponerlo En esta parte De aquí Para hacerles Todas las debidas Conexiones A ver Si es que Si es que Sí o sí Voy a bajar Este de aquí Porque es ahí Donde vamos A poner A la bestia Como le llamo yo Aquí está ¿Eh? Nuevecito De paquete Como lo ven Ok Amigos Míos Miren este monstruo Vamos a jugar Harto acá Y tal vez Y también nos va A servir muchísimo Para lo que es La edición de videos Los diseños Que yo hago Ok Empecemos a Desemasterar A este A este monstruo Miren nada más Como es Es grande Fuera Necesito ahorita Esto Wow Esto es Esto es Así amigos Si ustedes Están viendo Miren el plastiquito El plastiquito Ay el plastiquito No le va a sacar El plastiquito No quiero que se vea Más bien les voy a enseñar Desde acá Como es su fisionomía Si vienen a ver acá Como tengo esto Esto es hasta así Amigos Si ven Esta enredadera Está fatal Pero Ya vamos a poner Orden acá Necesito esos dos Necesitaría también Claro que si Vamos a conectarnos Directamente al internet Estamos abriendo el cable Para sacar el Adaptador Ay pero cuando tu quieres las cosas Se te hacen difícil Estas Estas cuestiones Amigos Vamos a Aquí tenemos Este HDMI Que voy a conectarlo Acá Ahora si me falta El cable del teclado Clavo que si Que lo vamos a poner Acá arriba Ahí Oh my god Estamos a punto De presenciar Algo Iconico Después tengo que arreglar Este poco de cables Amigos La brochita Para el polvo Porque Miren como está Limpiecito ahora Pero ustedes creen que Esto si Si se almacena de polvo Aunque ustedes digan que no Esto se almacena de polvo Ya tenemos todo Al parecer conectado Está todo en su lugar Ahora si Vamos a ver como funciona Esta magia Cable de corriente Tengo por acá El telón Telón negro Por ahí ya se prendió Amigos Mejan para acá Ahora si Desen una vueltita Por acá Desen una vueltita Por acá Miren como Está funcionando Esto A pesar de que No está Este prendido Ya tiene Esa función Vamos a ponerle Power Señores Aquí empieza La magia En la pantallita Todo lo que es De Todo lo que está aquí En este monstruo Acá Está apareciendo acá Republic of Gamers Señores Aquí está todo Aquí está su tarjetita De La Asus Miren Miren como funciona Todo eso Miren este monstruo Si yo quiero Prenderle Este ventilador Acá Este me dijo Que tengo que Ahí se prendió Miren Pero muchas luces Muchos luces Acá está el El Coder El Coder Que ese Es de agua Que esto Esta función Es para Enfriar El El Sistema Operativo Aquí está Amigos Miren Como sale Que hermoso Dice Deseas permitir A otros equipos O dispositivos A esta red Detectar tu PC Si Vamos a ponerle Si Y ok Miren Aquí está el Monstruo Madre mía Aquí me dijo Cristian Verán Aquí les voy a enseñar Este programa De aquí Que se llama Aura Si Es el que controla Acá La cuestión de colores Vamos a ver Si yo lo quiero en rojo Lo pongo aquí Y van a ver como Como al aplicarle Cambia a rojo Si Si ven Toda esta belleza En un solo lugar Por acá no vemos El desorden de cables Que comúnmente se ve O típicamente Se ve En las En las computadoras Que he visto yo Entonces con este Yo puedo Este Darle también Digamos los efectos Ahorita está en Destello fugaz ¿No? Vamos a ponerle El estático No el estático no Vamos a ponerle El Arcoiris Vamos a ver como sale Le aplico Y miren al hacer El arcoiris Aplicar Ya toma otra Otra forma Si ven De esta belleza Es que les quería Comentar Así que mis amigos Este Vamos a tener Nuevas experiencias Nuevas cosas Aquí en el canal Vamos a correr Vamos a correr Juegos también Súper Súper En ultra Van a jugar Los juegos que vamos A transmitir En el canal También de Juega Luisito Y que también Que juguemos En nuestro canal Principal También van a correr En ultra Entonces ya está Todo listo Acá Mis queridos amigos Miren como les digo Si reconocen ¿No? Con estas palancas Nomás Vamos a continuar Ahí Vamos Aquí estamos Listos Continuamos Los consejitos Que dan Con este disparo Wow Se ve interesante Las gráficas Y todo O sea Se ve Súper bien Lo que puede hacer Este monstruo Y bueno Pues Entonces Esta ha sido La demostración De este Increíble Como les digo Equipo Este CPU Gamer De alta De alta Este Gama De gama Alta Como se me Vengo La traba Señores Y nada Tengo que ordenar Este poco De cables Nada más Porque ustedes Ustedes ven Pues no se ve Nada elegante Esto Se queden Nada más Esto está Fatal Así que pues Ya lo vamos a ordenar Vamos a ver Como queda así Pero mientras tanto Mis cracks Gracias a quienes Han estado Hasta el final Recuerda Si eres nuevo Pues suscribirte A este canal Activando esa Campanita De notificaciones Pues para que Tú no te puedas Perder Ninguno De mis videos Y por supuesto Si te gustó Darle un gran like Mis cracks Hasta el próximo Video Chuu ¡Suscríbete al canal!